Lo que me atormenta y me va a atormentar hasta el día que yo me muera son las horas de sufrimiento de Ana María. Pensar en cuánta impotencia, en cuánto dolor, cuánta vergüenza, cuánto pánico tuvo esa niña y que no hubo un alma que tuviera compasión por ella. Con dolor, Margarita Osorio recuerda la tortura a la que Ana María Ángel, su hija de 18 años de edad, fue sometida en una madrugada de abril del 2002, cuando cinco jóvenes la secuestraron a ella y a su novio mientras caminaban por las playas de Miami Beach. Los sujetos atacaron al joven dejándolo por muerto, Ana María, la violaron y la asesinaron de un tiro en la cabeza. La psicóloga Isabel Alacán nos habló del perfil de un asesino. Vemos que tienen daño neurológico, vemos que tienen enfermedades mentales, como lo mencioné, y algún abuso físico, maltrato infantil. Joel Lebrón dijo que se sintió como un rey luego de asesinar a Ana María Ángel. ¿A usted qué le dice esto de su personalidad? Esa frase dice mucho. Esa frase me hace pensar de que tiene rasgos de una personalidad que llamamos narcisista combinada con antisocial. La parte antisocial es donde esta persona no tiene empatía, no siente el dolor de otros. Y estos rasgos de personalidad antisocial, Diana, no vienen de ahora, de la vida adulta, sino que es algo que van arrastrando desde la niñez. Once años tuvieron que pasar para que finalmente le llegara la justicia a Ana María. ¿Cómo se sintió en el momento en que Joel Lebrón recibió la pena de muerte? Yo creo que fue el peor reto que tenía de por medio. Y si la ley de este estado concibe la pena de muerte como el peor castigo, yo lo quería para él. Vemos la parte sádica muy fuerte en este grupo. Yo no dudaría que estaban las drogas o un tipo de alcohol o sustancia envuelta en esto. Y hay un fenómeno también que se ve como que se contagia, ¿no? Uno lo hace, los otros siguen el juego. Han sido 11 años de ida y vuelta. Porque por momentos se tiene mucha esperanza de justicia, por momentos perdíamos la esperanza, pero seguíamos en la lucha. Yo creo que las dos familias en ningún momento perdimos el compromiso que teníamos con Ana María y con Nelson de buscar justicia por ellos. Margarita ha tratado de continuar con su vida luego de perder a su única hija. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Pues Víctor Caravaggio, otro de los culpables del asesinato de Ana María, está esperando una nueva sentencia. A fondo, Diana Montaño, América TV. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a Margarita Osorio. Yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en el programa. Ella es la madre de Ana María Ángel, la veía en el reportaje. Y también las buenas noches, Alfredo Hernández, psicoterapeuta, experto especialista en salud mental y en bien adicciones. Un poco usted contaba, le contaba a Diana su experiencia, qué fue lo que ocurrió. Pero yo quiero ir un poco a cómo se siente usted hoy día. A través de los años, yo como periodista he seguido este caso. He tenido la oportunidad de entrevistarla anteriormente. Y siempre he visto un gran dolor, pero a la vez una gran interés por parte suya. ¿Cómo usted ha podido manejar esto a través de los años? Feli, yo exactamente, o sea, fórmula no hay exacta. Yo creo que el compromiso de amor que uno tiene con un hijo le da la fuerza para sacar esto adelante. El apoyo de la gente que me rodea, el apoyo de la ciudad de Miami, para mí es un compromiso tan grande. Y yo pienso que cuando yo he estado, que caigo, que creo que no voy a poder más, la gente que me rodea y sobre todo la gente de la ciudad me han dado la fuerza para seguir adelante. Hace 11 años, ¿no? ¿Va por etapas o es una constante siempre igual o hay un momento en el que no lo acepta, después lo acepta? Exacto. Yo comparo la vida de uno ya como una montaña rosa. Hay momentos en que se tiene fuerzas para luchar. Subidas y bajadas constantes. Totalmente, totalmente. Y hay momentos en que piensa uno que ya no puede más. Hay momentos en que los recuerdos atormentan demasiado. Hay momentos en que se puede poner eso a un lado. Dígame algún recuerdo recurrente que tenga. Las últimas horas de ella. La tormenta de eso que ella pasó. La tormenta, me atormenta mucho, sobre todo las últimas palabras, por favor no me mate. Para mí esas palabras son, yo creo que va a ser mi tormenta hasta el último día de mi vida. Porque la conocí y sé cómo era ella de consentida, de mimada. No sé cómo hizo ella para afrontar esa situación. ¿Ha encontrado, no sé, la religión? ¿Ha encontrado, primero, explicación a lo que a usted le ocurrió y una fuerza, un bastón para poder sostenerse? ¿Y si quiere en la religión? ¿Cree que Dios se apartó de usted? No, no. No quiero ser brusca en ese tema porque respeto mucho a la gente que tenga fe. Pero creo que si Él existe, no interviene en la vida de nosotros. Porque yo pienso que más oraciones y con mayor amor se hace una oración ese día, yo creo que no hay fuerza mayor. Y yo a Él le pedí tanto, tanto. Le pedí que a mí me pasara lo que Él quisiera, pero que esa niña no. Y no solamente eso, ella es un vacío total de fe. Alfredo, es difícil, ¿no? Poner en palabras un dolor, algo semejante a esto, ¿no? Inimaginable, además. Es tratar de hacer sentido de algo que no debe ocurrir. Nunca un padre ni un ser querido uno debe verlo morir. Y además este caso, que fue un caso trágico, terrible. Es tormentoso. Uno que no está envuelto directamente en la familia, le toca el corazón. Ahora cuando es algo que es carne tuya, entonces es más difícil todavía entender. ¿Cómo le hacemos sentido? ¿Cómo la mente puede manejar esta situación? Ahí donde tú te das cuenta que al final tenemos esa gran capacidad de adaptarnos. Entonces, podemos sobrevivirlo, aunque en momentos ella no ve, y es común, el ver que no tengo la fuerza para hacer el frente. Entonces, todas las personas somos diferentes, todos los casos son diferentes. Todas las veces que uno pierde un hijo es de la misma manera. Por eso encontramos que hay formas diferentes de cada uno. Como tú decías, hay muchas personas que en la fe encuentran una de las fortalezas para poder sobrepasarlo. En el caso de ella lo encontró a través de la comunidad, a las personas que la rodean, el amor que siente que puede percibir y puede tocar, ¿no? Pero estas son las cosas donde... Se habla mucho de los casos donde la muerte, hay cinco etapas generales que atravesamos, que van desde la negación hasta la aceptación. Se pasan por el enojo, el bargaining, el tratar de regatear con Dios, la depresión, pero hemos encontrado que aquí cada persona es diferente y tiene que aprender a aceptar la emoción que tiene en este momento. Y en el caso de ella he aprendido a manejarla y son emociones que no son todo el tiempo fáciles ni son sencillas de manejar. Margarita, ¿usted tiene más hijos? No, era la única. ¿Era su única hija? Mi única hija. ¿Y tiene su esposo, vive con usted? No, no, yo vivo sola. Si es que usted enfrentó esto sin ningún otro hijo, no tiene el apoyo de otro hijo, ni siquiera el de una figura masculina, el del padre, en el momento de esa pérdida. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su vida cuando se levanta? ¿Todavía la busca en la casa? ¿Sabe ya aceptado que no está? ¿Cómo es el fin de semana que pasa a lo mejor 48 horas sola? Yo me comunico mucho con ella. Ella sigue viviendo conmigo y es lo que he tratado de que me entiendan que si yo algún día renuncio a vivir con ella, yo no sabría qué hacer. Ella sigue viviendo conmigo, la tengo en cuenta para todo y yo tengo muchos animales, así que tengo el día bien, bien ocupado, así sea fin de semana. Mi vida cotidiana es muy ocupada y creo que eso me ayuda mucho. ¿Se le puede preguntar, guarda la ropa de ella, objetos de ella, todavía lo tiene guardado? Todavía, no todo, pero sí muchas cosas de ella. ¿Qué es lo último que recuerda de su hija, tal vez lo último que le dijo, la última mirada, el último beso, el último abrazo? Esa noche se estaba arreglando y se estaba mirando al espejo y le dije yo, mami, ¿cómo estás de linda? Y volteé y me dice siempre, ese siempre, esa sonrisa maliciosa que me dio en ese momento, a mí no se me quita de mi mente. Ella era muy, es que éramos dos solamente. Era muy consentida, yo era muy dependiente emocional de ella. Así que los recuerdos son muy lindos. Yo le agradezco mucho, Margarita, y se lo he dicho anteriormente, el que venga comunique esto, seguramente hay muchas familias, otras personas que han pasado o están pasando por situaciones similares a la suya y tal vez esto le puede servir de consuelo, un poco de aprendizaje y el ver que hay otras personas que sufren y padecen igual que uno. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros en el programa. Alfredo, como siempre, te agradezco que hayas estado aquí. Vamos a la pausa y volvemos.